Estás, tanto duelo de titanes, tantas ganas de escapar, para terminar desnudo, sin hablar. La pasión era el triunfo, los conflictos, nuestro hogar. Por respeto de tu corazón, sé que no te podrías más. Duele perder ese ancla, que te engancha la razón. Duele más perder la calma, en contra de tu decisión. Yo te amaré por siempre, resuelve sin dudar, sé que ya no hay vuelta atrás. ¿Quién soy yo para frenarte? Si a pesar de nuestro amor, hay veneno que en la sangre va matando tu calor. Yo te amaré por siempre, hoy te quiero acompañar. Y si en ese instante, cuando nos miremos, el tiempo se congelará. El amor ganará al fin, la batalla de un errado porvenir. Volaríamos tan alto, explotando en mil pedazos, por ver de cerca el sol. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. ¿Están listos para aprender? El Instituto Orphil te invita a escuchar este espectacular espacio, donde tú pones el punto final. Descubrirás cómo relacionarte de manera sana y criar hijos emocionalmente fuertes a través de los temas más impactantes del momento. Todo esto y más en De la Mano con tus hijos. Conectando con ellos desde el corazón. No sabés que podemos reprobar, tienes todo, todo el potencial y no quieres dar un poco más, no más. ¡Estás haciendo pasto! ¡Gracias! ¡Gracias! Era muy complicado. La verdad es que este tema, la vez pasada hablamos de feminismo y corrijo, feminismos, porque había yo dicho que era feminismo y me hizo acá nuestro invitado, Giovanni Salinas, que es súper picudo en este tema, me corrigió, me dijo, no, no es feminismo, es feminismos, porque hay diferentes tipos de feminismos y un poquito fue lo que hablamos la vez pasada, ¿no? Que los feminismos no son iguales porque no es lo mismo la necesidad o la problemática o la situación que tenemos las mujeres, por ejemplo, acá en México, que lo que pasa en Europa, que lo que pasa en el Medio Oriente, no es la misma lucha, o sea, aunque sí es la misma lucha, pero no es por las mismas cosas, ¿no? O sea, hay lugares donde están luchando porque las niñas tengan acceso a la educación, por ejemplo. Pues aquí no, esa lucha ya pasó hace mucho y ya no la necesitamos hoy en día porque, pues, se supone que todas tenemos acceso a la comunicación, a la comunicación, ¿eh? A la educación. Pero bueno, pues hoy les quiero presentar, tengo dos invitados maravillosos, y los que nos están viendo a través de Facebook, pueden ver que son jóvenes, bastante chavos. Y es que la vez pasada, se acordarán que vino Giovanni con Sofía, que es mi hija, que tiene 15 años y que es así, súper pro en la onda feminista, pero yo quería que viéramos el otro lado, quería que viéramos el lado de los chavos, de qué es lo que pasa por la mente, por el corazón de los chavos varones. Y de pronto, Sofía, siempre me corrige en la cuestión de géneros, ¿no? Siempre me está diciendo, mamá, es que no son niños y niñas, ¿no? Sino como hacerlo más inclusivo, aunque creo que el lenguaje acá no nos ayuda mucho para que podamos tener este, pues, estas palabras inclusivas. O sea, creo que el español siempre está en femenino o en masculino, entonces de pronto es difícil. Pero hoy sí, hoy sí, aquí con mis chavos que estudian conmigo en el colegio, en el Instituto Oakfield. Y me encanta que estén aquí. Yatiel, bienvenido, corazón. Muchas gracias, maestra. Muchas, muchas gracias por invitarme, por invitarme más bien y es un honor estar aquí con ustedes. Para mí es un honor que estén ustedes aquí, Fabio. Gracias. Al contrario, mi profesor, gracias. Gracias por la invitación y aquí daremos lo mejor de nosotros. Me parece padrísimo. Gracias porque son mis cómplices en esta aventura, no solamente en esta aventura de cabina, de radio, ¿no? Sino son mis cómplices en esta aventura y en esta misión de vida que me parece que se oye o puede escucharse tal vez demasiado... Ay, se me fue ahorita la palabra. Este, como que quiero mucho, ayúdenme con... Ya ven que luego se me van las palabras bien gacho. Este, ambiciosa en esta misión de vida que pudiera escucharse demasiado ambiciosa y que es la de cambiar el mundo. Y yo creo que tal vez no podamos, no podamos entre nosotros, entre los que estamos acá, que ahorita son ustedes dos, pero con la comunidad en la escuela, ¿no? Tal vez no cambiemos al mundo, pero creo que si cambiamos nosotros, ¿no? O sea, si logramos cambiar nosotros mismos en el individual, podremos realmente hacer un cambio. Y justamente de eso estamos platicando aquí, afuera de la cabina. De dónde va a venir ese cambio y, bueno, vamos a llegar a ese punto y por qué lo estamos diciendo. Pero, más que nada, pues hoy quería que platicáramos el punto de vista de los chavos. Ya habíamos hablado un poquito la vez pasada, repito, de qué eran los feminismos, de qué es este movimiento. Me gustó que dijo Giovanni que no se podía realmente definir como tal, ¿no? O sea, no es que vayamos a hacer una definición de diccionario. El feminismo es esto, no, sino que el feminismo busca esta equidad entre los distintos géneros. Y aquí no nada más estamos hablando de, pues sí, de hombres y mujeres en el sentido humano, ¿no? Yo diría de los seres humanos, pero de muchos otros géneros que hoy, pues, están... ¿Cómo podré decirlo, chavos? Ayúdenme. ¿Presentes? ¿Presentes? No sé, porque Fabio, Yati, tal vez siempre han existido, ¿no? La cuestión es que no los veíamos. Sí, exacto. Yo creo que, lamentablemente, en nuestra comunidad, se podría decirlo así, es muy normal desaparecerlos. Es que, la verdad, son varias preguntas. Y aquí la pregunta es que, ¿qué personas y cuántas personas están dispuestas a hacer este cambio? Y la apuesta, Yati, yo creo que debería de ser para nosotros, yo creo que no, creo que no importa cuántas. Creo que lo que importa es, yo, cuando van los padres de familia, las mamás, los papás, a pedir informes al colegio, yo les digo, mi trabajo es sembrar una semilla. Ese es mi trabajo. Si florece o no, muchas veces no va a depender de mí, porque están muy poco tiempo conmigo, solo tres años, ¿no? Bueno, y conmigo ya me hago súper egoísta, como si yo fuera acá a la non plus ultra. No, la verdad es que tenemos un gran equipo. Entonces, ¿cuánto tiempo están? Pues tres años. Pues en tres años, pues pensemos en una planta, ¿no? O sea, en cualquier planta. En un frijol, que es lo que más, lo que ven en la clase de biología, ¿no? Entonces, pensemos en un frijol. Lo ponen y, pues sí, a lo mejor a la semana pueden ver que ya empieza a nacer el frijolito, ¿no? Pero, ¿cuántas veces ustedes pusieron un frijol y no salió del algodón, ¿no? Y luego, después de que sale del algodón, pues hay que ponerlo en tierra. Y ya una vez que esté en tierra, pues hay que esperar a que crezca. O sea, ¿cuánto tiempo va a pasar para que tú puedas sacar frijoles de esa planta? Seguro más de tres años. Sí. ¿No? Entonces, pensemos un poquito en esta analogía. Y justamente, lo que les repito, lo que les digo a los papás es, yo siembro una semilla. Y creo que un poco lo que vamos a hacer hoy en día aquí para los radioescuchas es sembrar esa semilla. Y me encanta que estén aquí ustedes como hombres, porque ya son, bueno, todavía no. Pero ahorita que los vi después de no verlos hace año y medio, pues ya están enormes. Y si los veo ya, pues a lo mejor no un hombre hecho y derecho, pero pues hacia allá van, ¿no? O sea, ya están más del lado de convertirse en hombres que de ser niños. Ya están muy lejos, ya muy, muy lejos de ser niños, tanto física como emocional, como mental, como psíquicamente. O sea, ya están más para el lado de convertirse en adultos que de ser niños. Ya es, ya la niñez ahora sí ya, hoy, ya la dejaron atrás. Todavía a veces querrán unos apapachos ahí de sus mamás y querrán que, este, ¿no? Los consientan y demás, pero bueno, ya están más del lado de ser hombres. Y bueno, de lo que vamos a platicar el día de hoy es justamente cómo ustedes, los chavos, hombres, ven este movimiento. Cómo ven al feminismo, qué piensan de él, qué es lo que quisieran, qué beneficios le ven para ustedes como hombres. Cómo creen que se puede generar este cambio y muchas cosas más. Entonces, quédense aquí, no se vayan, vamos a un corte y regresamos con estos chavos maravillosos que tengo hoy en día aquí en la cabina. Hablemos de verdades, sí, sí, hablemos con Edith. Confesiones, consejos, risa, diversión y entretenimiento te esperan. En tu programa, Las Netas con Edith, todos los miércoles a las 3 de la tarde por Proyecto Radio MX con sentido social. ¿Quieres saber de marketing, estrategias comerciales y nuevas tendencias? Te espero aquí, todos los viernes de 7 a 8 de la noche en Let's Talk Marketing. Conducido por Héctor Montes. Hablaremos con expertos y analistas para darte prácticos y efectivos tips para tu negocio. Solo por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Porque de locos todos tenemos un poco, te invito a escuchar Locuras Elocuentes, todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Y por si fuera poco, para terminar más loco, el último jueves de cada mes no te pierdas. Sin anestesia, con el negro con sentido, sí, conmigo. Con sentido social, solamente en Proyecto Radio MX. Con sentido social. Queremos invitarte este y todos los sábados en Punto de la 1 de la tarde a tu programa Inspiración Holística. Un espacio que alimentará tu alma, que hará vibrar a ese maravilloso ser interior que llevas dentro. Tendremos entrevistas con grandes terapeutas, astrólogos, sanadores y mucho más. Tus amigos, Claudia Reyes y Héctor Montes, te esperamos aquí, este y todos los sábados en Inspiración Holística. Por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Hola, yo soy Verónica Mejía y te quiero invitar todos los martes, sí, anótalo bien, todos los martes de 1 a 2 de la tarde en tu programa Enamorando Tus Sentidos, donde tendremos muchos invitados, nos platicarán de libros, emprendimiento, cultura y muchas cosas más. En tu estación, Proyecto Radio MX, con sentido social. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55-64-18-8280, con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55-64-18-8280, ahora te toca hablar a ti. Y ya estamos de vuelta. Y ya estamos de vuelta. 6-4-18-8280, si nos oyen por Facebook, coméntenos ahí, por favor, mándenos sus preguntas y sus comentarios. Nos interesa mucho saber qué piensan sobre este tema. Y, chavos, vámonos ya ahora sí de lleno. Platicamos del feminismo y yo quise preguntarles, más allá de la definición de diccionario y más allá de todo esto, para ustedes, ¿qué significa el feminismo o los feminismos? ¿Qué significa este movimiento? Bueno, para mí, desde mi punto de vista, yo creo que el feminismo es que las mujeres por fin alcen su voz. Es que las mujeres se hagan valer por lo que son. Yo creo que, para mí, esa sería mi definición. Ok. Fabio, tú, ¿qué nos puedes decir? Sí, tienes razón ya. Las mujeres por fin alcanza su voz. Bueno, lo han hecho a lo largo de los años, pero ahorita como que es más notorio, ¿no? Y, bueno, aquí tenemos que tener claro algo. Las feministas, como el término lo dice, es para las femeninas, ¿no? Mujeres. Y nosotros podemos considerarnos aliados feministas, ¿no? Sí, exacto, aliados feministas. Yo creo que aquí lo que nosotros buscamos y la respuesta es para las futuras generaciones. Yo lo voy a decir desde mi punto de vista, ¿no? Yo doy gracias porque estas mujeres han alzado su voz. Porque gracias a ellas, si no hubiera sido por ellas, nadie hubiera levantado la voz. Lamentablemente, estamos en una sociedad taciturna. ¿Qué quiere decir eso? Que nos hacen callados. Lamentablemente, nuestras familias nos educan así. Y yo creo que doy gracias a estas mujeres porque levantan la voz. Porque así, el día de mañana, yo sé que mis hermanas van a estar seguras. Ya a ti, digo, Fabio, ¿tú qué me puedes decir al respecto en esta onda de decir, ok, o sea, levantamos la voz, sí, las mujeres levantamos la voz. Y un poco lo que decía Giovanni la semana pasada, le hemos venido levantando desde hace muchos años, ¿no? O sea, este no es un movimiento nuevo, no es que estamos descubriendo el hilo negro, ni mucho menos. Sin embargo, creo que finalmente se ha puesto sobre la mesa con todos estos, pues, movimientos, manifestaciones, protestas, tal vez, en la que muchas mujeres hemos salido a la calle y ahí sí me incluyo porque también he salido, aunque no he pintado monumentos, ni puesto bombas Molotov, pero sí, sí definitivamente apoyo el movimiento. Y lo entiendo desde el lugar de decir, bueno, pues, estas mujeres a las que les han robado hijas, hermanas, madres, pues, claro, que están enojadas, ¿no? Y yo también lo estaría. Y de pronto, la vez pasada justamente hablábamos de esta onda de decir, ok, no es lo mismo un feminicidio que el que tú seas siempre la que tiene que lavar los platos en la casa, ¿no? O sea, hay una gran diferencia. Sin embargo, no son hechos aislados, ¿no? Vamos un poquito desde, pues, sí, entonces, como a ella le toca siempre lavar los platos, porque ella es la que tiene que servirnos, porque ella es la que tiene que hacer, entonces ella vale menos que nosotros. Y de pronto podemos hablar de estos privilegios que, como hombres, ustedes tienen. No sé si puedan nombrar algunos de estos privilegios que ustedes notan que es diferente para ustedes que para sus compañeras. No vayamos más allá, ¿no? Sino sus compañeras, simplemente las chavas de su edad. Yo creo que, pues, una de las ventajas que yo noto a simple vista es, bueno, y no solo con mis compañeros, yo creo que a las mujeres en general es el trabajo. Yo creo que le van a dar el trabajo primero a un hombre que, aunque sepa, no sé, leer un libro, ¿no? Así, X. A una mujer que tenga un doctorado, a una mujer que esté estudiada, ¿no? Es más fácil que le den el trabajo a un hombre que a una mujer. Y eso se nota, por así que reluce, ¿no? Día a día. No sé qué... Sí, otro privilegio que he notado es como sentirte seguro cuando vas en el transporte público, ¿no? Y eso como que a la vez me pone como triste. Y, pues, sí, ¿no? Porque nos damos cuenta que una mujer no puede ir 100% segura en el transporte público y o en las calles. Notamos que los hombres, al contrario, sí se ven siempre muy seguros. Y, pues, como dice Atiel, ¿no? La sociedad como que es muy callada. Ven que le están haciendo algo a una mujer, a alguna niña en el transporte y nadie dice nada. ¿Y por qué no dicen nada? Porque yo creo que eso viene desde que... Con tu hijo o tu niña, ¿no? Y ves a una pareja peleándose o que el hombre está agrediendo a la mujer y que, obvio, el niño se va a dar cuenta, el niñito, la criatura se va a dar cuenta y va a decir, oye, mamá, ¿qué está pasando ahí, no? Y que, ¿cuál es la respuesta de la mamá o del papá? Tú no te metas. No es tu problema. Y yo creo que deberíamos empezar a cambiar desde ahí, ¿no? Si tú ves que están agrediendo a una mujer o X cosa que tú no te querías, está mal, alzar la voz y tú ser el mediador entre esa pareja. O sea, decir, oye, ¿sabes qué? Dale su espacio, ¿no? Ser esa respuesta, ¿no? Y tal vez de a ti yo creo que más allá, porque pudiera ser que tú te pusieras en riesgo, ¿no? O sea, pudiera ser que esta persona te agrediera a ti por meterte en lo que no te importa, por llamarlo de alguna manera y entre comillas. Pero yo creo que más allá también es el decir, no pasa nada, ¿no? O sea, ¿cuántas veces hemos escuchado esa respuesta? No, está todo bien, no, no pasa nada. Y lo vemos incluso dentro de las casas, de las propias casas, ¿no? O sea, de pronto, y no pasa nada porque realmente se cree que no pasa nada. Hablábamos un poquito antes de entrar acá de estas conductas que son normales, ¿no? Como el hecho de que, pues, a la mujer siempre le toca levantar la mesa, lavar los platos, este, tender las camas, barrer el piso, trapear, o sea, cuidar a los hijos, porque son tareas que se le adjudican a la mujer. Y yo creo que en sus casas sucede eso, ¿o me equivoco? Bueno, en mi caso, yo estoy hablando por mi caso, aquí nos dividimos las tareas. Ok, padrísimo. Equitativamente, ser equitativos, yo creo que aquí es la respuesta de todo. Si a tu hermana, a tu hermano le toca lavar los trastes, tú por ende debes hacer algo. No puedes estar de arreino, como dicen, ¿no? Todo en esta vida tiene un precio. Y yo creo que si tu mamá hace el esfuerzo de hacer la comida, levantarse temprano para hacerte el desayuno, para estar al pendiente de ti, yo creo que lo mínimo que tú deberías hacer es ayudarle en la casa, ¿no? En los deberes. Sí, exacto. Siento que eso que ustedes en su casa toman está perfecto, ¿no? Sí, igual en mi casa la semana tiene siete días, ¿no? Y pues a cada quien le toca dos días y el día final, que es el domingo, en cada turno, ¿no? En la mañana, en la tarde y en la noche, alguien escoge un turno y en ese turno lava los trastes. Y pues sí, no tienes razón, tienes que ser agradecido con tu mamá, si es que se levanta, te hace desayunar y por lo menos ayudarle a la casa. Y en ese momento, entonces, es cuando empieza a haber esta equidad, ¿no? Cuando decimos, ok, vale, las tareas de la casa nos las repartimos todos. Y entonces ahí dejamos de pensar, todos en la casa, que alguien debe de atender a los demás. Sino que aquí la casa, pues aquí vivimos todos, pues es labor de todos, mantenerla limpia, cuidarla, lavar la ropa también, ¿no? Por ejemplo, este, claro, pues no vas, un niñito de dos años, pues no va a ir a poner la lavadora. Pero yo, ya hay unas que dicen, pues si sabe usar la tablet, seguro también puede usar la lavadora. O sea, ¿no? Entonces, por aquí, desde aquí empezamos, desde donde normalizamos estas cuestiones. Y la verdad es que aquí, pues mis respetos para sus respectivas madres, porque qué padre que los estén educando de esta manera. Porque justamente es ahí en donde platicábamos hace rato. ¿Desde dónde viene esto? Pues desde la educación, desde el núcleo familiar, en el que decimos o pensamos que es normal que las mujeres lleven toda la carga del hogar. Hay por ahí estadísticas. O sea, la verdad es que ahorita no las tengo así súper en mente, pero la mujer que trabaja fuera del hogar es como si tuviera tres turnos de trabajo. Porque entonces trabaja fuera del hogar, más aparte, todo, le toca toda la carga de la casa, ¿no? Entonces es como si trabajara tres turnos y el hombre llega a que le den de cenar y a ver la tele. Y la mujer llega a planchar, a lavar la ropa, a lavar los platos, a hacer la comida para mañana, prepararles el loncho a los niños, revisar las tareas, ¿no? Y todavía, ¿cómo el niño reprobó? Exacto. Yo pienso que ahí como lo planteas, siento que los hombres también son capaces de hacer todo eso que hacen las mujeres. Y me doy cuenta, ¿no? Por decir, hay hombres que se hacen y no lo hacen. ¿Y por qué? Tienen el tiempo, la capacidad, todo para hacerlo y no lo hacen. Yo ahí como que debería dejar de estar tan normalizado que solo la mujer lo haga y que entre mujeres y hombres, por decir una pareja funcional, se lo divida dos días y dos días o un día y un día, que se lo divida para que a los dos les toque algo, no solo a una persona. Sí, yo creo que aquí se va a escuchar algo muy alucinado, ¿no? Pero estas tareas de que la madre solo se dedica a la casa, el padre solo va a trabajar, los hijos solo a la escuela, viene desde muy atrás. Viene desde tiempos pasados. Y lamentablemente esa es la imagen de una familia mexicana. Esa es la triste respuesta. Y yo creo que dijiste algo muy interesante, Anita, el núcleo de la familia es lo importante. Pero yo creo que no solo es el núcleo, sino nosotros como jóvenes debemos hacer ese cambio, que cambien las cosas. Y aquí voy a otro tema, es los medios de comunicación, ¿no? Que lamentablemente está muy normalizado que hasta en los medios de comunicación la mamá se haga responsable de todo. Que el padre solo trabaje y se dedique al puro trabajo, no gane ni siquiera a los niños. Y yo creo que nosotros como jóvenes debemos de cambiar eso. Cambiar, ¿sabes qué? Si mi mamá se levantó hoy temprano, yo me voy a levantar mañana mucho. Más temprano voy a tratar de hacer el desayuno, porque nosotros podemos, tenemos las capacidades y tenemos la mente para hacer eso. Claro, y aquí vamos un poquito a, justamente, esta conducta normalizada tiene un nombre, ¿no? Se llama machismo. O sea, en esta onda en la que el hombre es, ¿cómo sería? Superior a todo. Superior, exacto. O sea, superior a la mujer, ¿no? Lo decía la semana pasada también Giovanni. Decía, no, pues es que lo que pensamos es que si el hombre se ve como superior, y empieza a juntarse con hombres, siguen siendo ellos superiores y pues las otras son las inferiores, ¿no? O sea, en esta onda en la que, justamente, es en la edad en la que están ustedes, ¿no? En la que tienen estos cuates, en la que tienen estos amigos, en la que salen, en la que, pues, muy pronto, ahora no se ha podido por la pandemia, pero, pues, si no hubiera habido pandemia, ya estarían de fiesta en fiesta, ¿no? Y entonces, ¿quién es el que se ve más machito? ¿Quién es el que se ve más hombre? Pues, el que se pone más borracho, ¿no? El que se va peleando con todos. Exacto. Se liga más. Eso está muy normalizado y no tiene que ser así. ¿Por qué no, Fabio? ¿Por qué no tiene que ser así? ¿Cómo tendría que ser? Pues, o sea, no digo que estén van a salir de fiesta y todo eso, ¿no? Pero como que está muy normalizado ver a las mujeres como algo servicial, yo podría decir. Porque la verdad así es como los medios de comunicación, la sociedad a veces las pone, ¿no? Como algo servicial. Ya sea para lavar los trastes, como dices, tender la cama, cuidar a los niños. O sea, los hombres también pueden hacer eso. Y algo muy gracioso que dijiste, bueno, no gracioso, pero muy resaltado es que el núcleo de los hombres son los hombres. Y lamentablemente los niños son los que copian eso. Mi papá hace eso, yo también debo hacerlo de grande. Mi papá fuma, yo también lo voy a hacer de grande. Mi papá toma, yo también lo voy a hacer de grande. Y yo creo que aquí como el que debe hacer el cambio, obvio, deben de hacer todos el cambio, lo deben de hacer. Pero yo creo que los hombres debemos empezar por ese cambio. ¿Sabes qué? Darle su lugar a la mujer. Es lo único que debes de hacer. Si yo como hombre llego del trabajo, ¿sabes qué? Tú descansa y yo cuido a los niños un rato, ¿no? Como dijiste, ¿no? Equitativamente todo. Claro, porque la mujer llega del trabajo y a darle con todo, ¿no? O sea, ella no tiene descanso. Y bueno, pues ahora sí que aquí, pues yo soy mujer. Y a mí me toca así. O sea, yo llego y checo las tareas y reviso que esté esto. Y afortunadamente tengo a alguien que me ayude en casa. Pero también esos trabajos generalmente son de mujeres. Los trabajos de casa siempre son de mujeres. Entonces, sí, aquí el machismo justamente vemos en estas cuestiones. Pero lo vemos también en las fiestas. Lo vemos también en los antros. Lo vemos también en lo que estabas diciendo ahorita, ¿no? O sea, pues tú vas pasando por el parque y alguien le levanta la mano a una mujer y nadie va a decir nada. O sea, entonces ahí, pues lo vemos. O sea, ¿qué te hace pensar que tú puedes levantarle la mano a quien sea? O sea, olvídate de una mujer para no entrar aquí en polémica de géneros, ¿no? Porque, bueno, pues entonces viene la mujer y de ahí viene toda esta comunidad de minorías, ¿no? Que hablábamos hace rato del orgullo LGBT más ahorita, ¿no? Entonces, todas estas minorías en las que todo es visto inferior porque todo es parecido a la mujer. Tiene una connotación femenina. Por ejemplo, el que es gay, pues tiene una connotación femenina, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues vale menos porque tiene una connotación femenina. Entonces, tendríamos que empezar por revalorar lo femenino, ¿no? Y ahorita tú decías, Yati, de las mujeres, decías, híjole, pues la verdad es que se la rifan cañón, ¿no? O no, bueno, pues nos la rifamos, ¿sabes? Nos la rifamos cañón las mujeres. Y de pronto, ¿qué otros privilegios pudieran pensar que tienen los hombres que no tenemos las mujeres? Yo creo que el, bueno, como lo repetimos, ¿no? Y lo vuelvo a reiterar, el hombre cuando llega a la casa solo descansa. Es lo único que hace. Y, pues, yo creo que yo lo noto, es un privilegio que también se les da a los hombres. Como dijo mi compañero Fabio, en los transportes públicos, las mujeres no van seguras. Esa es la triste realidad. No, ni en la calle, ¿no? Ni en la calle. O sea, ni en la calle. A mí ahora ya no me ha pasado, pero sí me llegó a pasar. O sea, que te dicen elogios, pues que más bien son bastante ofensivos y te dan miedo, además. O sea, te hacen que te den miedo. Entonces, la verdad es que eso no está nada padre, ¿no? Y el cuerpo de la mujer es objetivizado también, ¿no? O sea, pensemos en la publicidad. ¿Cuánta publicidad no vemos en donde salen chavas en traje de baño, en bikini, con los senos de fuera? Este, ¿no? Pensemos en toda la publicidad de bebidas alcohólicas, por ejemplo. Sí, ¿no? ¿No? De carros. Está súper normalizado. Ajá, exacto. ¿No? ¿Cuándo vemos a un hombre que salga con el pecho desnudo? No, nunca. Nunca. No, bueno, ahora los tiktokers que andan ahí haciendo sus bailes todos, este, sensualones. Es un poquito más, ¿no? Pero eso, pues, perdón, pero hace un par de años no se veía para nada. Hasta se veía mal, ¿no? Tú veías a alguien, no sé, ¿no? Sin camisa y decías, ay, ese exhibicionista, ¿no? Que anda haciendo, mostrando su cuerpo, ¿no? Y, bueno, algo que me llamó la atención es que la publicidad, ¿cómo desde los medios nos están metiendo en la cabeza eso, ¿no? Como, ¿se puede decir que ese chip que ya viene desde antes, no? Sí, lo refuerzan un poco, ¿no? Yo creo que más bien es esa cuestión. O sea, refuerzan como justamente estos patrones que seguimos, venimos siguiendo desde antaño. O sea, desde las tatarabuelas. Bueno, antes no, o sea, salían ahí en cueros. Por supuesto que eso, olvídenlo, ni soñando. O sea, de hecho, las mujeres, pues, ni siquiera podían usar, este, pantalones, ¿no? O sea, tenían que usar falda. O sea, la primera mujer que se le ocurrió correr un maratón, pues, cada paso que daba, cada kilómetro que daba, la querían sacar de la carrera. Porque, ¿cómo era posible que una mujer se atreviera a meterse en un maratón? O sea, eso era algo para los hombres, ¿no? Y, bueno, pues, ahora sí, cada vez más vemos presencia, lo que decías ahorita, de los trabajos. Pues, sí, a mí me tocó, y voy a contarles esta anécdota, creo que a ustedes nunca se las he platicado, pero en algún momento de mi vida trabajé en Recursos Humanos, muy recién salida de la universidad. Y, entonces, estaba yo trabajando en reclutamiento y selección de personal. Y a mí me tocaba entrevistar a las personas, filtrarlas, o sea, las que eran más aptas, y pasárselas al que sería su jefe, para que esa persona las entrevistara, ¿no? Y, entonces, me acuerdo muy bien que yo tenía tres finalistas. O sea, de todas las personas que yo entrevisté, yo pasé a tres. Eran dos hombres y una mujer. Y, entonces, se los pasé al, pues, al que iba a ser su jefe. Era un hombre, el que era jefe, no me acuerdo cuál era el puesto, pero era un hombre. Y, entonces, me dijo, me gustaron los tres. ¿Tú a quién elegirías? O sea, con tu ojo de Recursos Humanos, ¿a quién me recomiendas que contratemos? Y, entonces, yo le dije, yo te recomiendo a la mujer. Me parece que es mejor. Y me dijo, ok, entonces, a la mujer. Entonces, fui con la gerente de Recursos Humanos, y me acuerdo de su nombre, se llamaba Claudia. Y, entonces, le dije, Clau, ya me dieron luz verde para contratar a la chava, Adriana, no me acuerdo su nombre, ¿no? Y me dice, ok, voy a ponerles un ejemplo. El sueldo era de 10 mil pesos. Y me dice, ok, ofrécele siete quinientos. Y yo, ¿por? Pues, porque sí, ofrécele siete quinientos. Le digo, Clau, pero el sueldo es de 10. No, no, ofrécele siete quinientos. Si fuera el hombre, sí le ofreces los 10, pero como ella es mujer, ofrécele siete quinientos. Te los va a aceptar, vas a ver. Y le vamos a ahorrar a la compañía dos mil quinientos. Y yo, ¿por qué le quieres ahorrar a la compañía? Tú eres mujer, ¿por qué le estás haciendo esto a ella? Y dice, porque ese es mi trabajo, ahorrarle dinero a la compañía. Entonces, le ofrece siete quinientos. Y si no los quiere, entonces le ofreces 10 mil al hombre. O sea, en vez de decirle, ofreces 10 mil a ella, sino que los siete quinientos, ¿no? Y le ofrecí los siete quinientos y los aceptó, a pesar de que el salario era de 10 mil. Ella hubiera podido ganar 10 mil. Renuncié a esa empresa. No es algo en lo que yo dije, yo no quiero estar haciendo esto a otra mujer. Y renuncié. Y desgraciadamente es algo que vemos todavía. Ya no es tanto. Hay muchas empresas que han hecho políticas de inclusión. Incluso tienen hasta cuotas de mujeres, ¿no? De tal porcentaje de la gente que trabaja aquí tiene sí o sí que sea mujer. O tal porcentaje de la gente que trabaja aquí tiene que ser gay, por ejemplo, ¿no? Que es otro segmento de la población que ha sufrido muchísima discriminación. Todo lo que se le parezca. No LGBT+. Todo lo que se le parezca. Entonces, ha sufrido muchísima discriminación también todas estas personas. Y entonces, bueno, creo que es algo que sí, definitivamente, está cambiando, está evolucionando. Creo que hemos hecho como, pues no sé si como comunidad, no sé si como país, no creo. Creo que estamos todavía muy lejos. Pero, bueno, pues creo que por lo menos estamos caminando hacia este lugar. En donde haya, pues, mayor equidad, ¿no? En donde podamos sentirnos, creo que estamos muy lejos todavía de sentirnos seguras cuando salimos a la calle. Y me parece súper valioso que chicos de su edad sean capaces de verlo. Porque creo que el primer paso siempre es hacernos conscientes. Poder ver, darnos cuenta de que hay algo que no está correcto. Aunque lo veamos como normal. Lamentablemente nos hacemos de la vista gorda, podría decir que así. Bien dicho. Y bueno, como algo se me hizo muy, hasta me dio enojo como dijiste, que le bajaron el sueldo siendo mujer. Y no voy a mentir, ¿no? Yo creo que muchos sabemos que las mujeres están mucho más preparadas que los hombres. Otro ejemplo, ¿no? Que ¿a quién le van a dar el empleo? A un hombre que, no sé, ¿no? Que a lo mejor tiene su título, ¿no? Tiene su papel que habla. Y ahí está el otro caso, que está la mujer, que tiene varios títulos, varios doctorados, varios idiomas. ¿Y por quién se van siempre? Por el hombre, ¿no? Sí, porque la mujer se va a embarazar. Entonces, imagínate cómo. ¿Qué imagen le van a dar a la empresa? Va a haber que pagarle todo el tiempo que no esté viniendo. Y eso, no, qué horror. Pero entonces aquí, yo quisiera también que habláramos del otro lado, ¿no? Porque finalmente, sí, los hombres tienen muchos privilegios, pero también pagan un precio. ¿Qué sería ese precio que pagan por tener esos privilegios? Porque sí creo que lo pagan, aunque parece que no se dan cuenta, o tal vez no se dan cuenta, pero ¿qué precio es el que están pagando los hombres por tener esos privilegios? Pues yo creo que ese precio... Es que, bueno, yo la verdad, desde mi punto de vista, no me doy cuenta. No sé si mi compañero Fabio... No, tampoco. No sé, Anita, explícanos. ¿Qué precio sería? O sea, a ver, vamos, aquí hablamos ahorita hace rato de que... Y ahorita lo dije que les aplaudo a sus ambas madres de cómo los han educado. Y es por eso que están hoy en día aquí, porque estamos hablando de este tema, ¿no? Y dijeron ustedes, nosotros somos aliados feministas. Pero, ¿qué ganarían ustedes también? ¿O qué ganarían los otros hombres? Dejen de pensar solo en ustedes. ¿Qué ganarían otros hombres con este movimiento? Si este movimiento feminista tomara mayor fuerza, ¿qué podrían ganar ustedes? Lejos de perder. Porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchos hombres dicen, voy a perder mis privilegios. ¿No? Entonces, lo que habría que hacer es, mantén tus privilegios, como sentirte seguro. O sea, el hecho de que yo me sienta segura en el transporte público, no va a ser que tú te sientas inseguro. ¿Cierto? No, cierto. Exacto. ¿No? O sea, no vas a perder ningún privilegio. Pero vas a ganar también otras cosas. Yo pensaría un poco en la materia que yo doy, les doy por ahí un tip. ¿Qué es lo que ganarían los hombres? Yo creo que, bueno, ahorita ya viéndolo, yo creo que lo que ganaríamos es, bueno, a lo mejor estoy mal en mi respuesta. Pero que también nos, es que ¿cómo puedo explicarlo? Tengo tantas ideas en mente. Y yo creo que lo que ganaríamos sería un, 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 no, es que ¿cómo se puede explicar, no? La mujer, no sé, ¿no? Lo voy a poner así, el ejemplo muy, muy, muy rápido, ¿no? Va. Pasó ahorita la final del Cruz Azul, ¿no? Ajá. Y, bueno, yo también le voy a, me gusta mucho el fútbol y todo. ¿Y le voy al Cruz Azul? No, 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 jamás. Ah, ok. Eso jamás. Ok. Y, y se me hizo algo muy, muy triste, que ¿cómo no dijeron nada? ¿Cómo no dijeron nada? ¿Y por qué con las mujeres siempre atacando? No dijeron nada, ¿cuándo? El día que festejaron, que se fueron a la gente de la independencia después de la final, ¿no? ¿Cómo no, no dicen nada? Y, pues, a mí, yo creo que lo que ganaríamos es que nos, que, que nos escuchen y también nosotros ganaríamos ese, esa seguridad para nuestras familias. Ajá, muy bien, súper. Seguridad para nuestras familias. Yo creo que ustedes, este, no sé, ¿te da miedo cuando tu mamá sale sola en la noche? Sí, la acompaño siempre. Fíjate nada más. O sea, y ve la edad que tienes tú y tú te sientes seguro acompañando a tu mamá porque no crees que tu mamá esté segura sola. Sí, sí. A pesar de que tu mamá es un adulto y tú eres un chavo. Sí. ¿No? Y, y en tu caso decir, ok, que mis hijas, que mis, este, hermanas puedan salir seguras. Ajá. Pero, ¿qué hay, chicos, de la masculinidad tóxica? De la que hablábamos hace rato. O sea, el decir, a ver, o sea, no sé ustedes, pero yo no sé si haya chicos que se sientan cómodos, sintiéndose presionados, para tomar hasta embrutecerse, por ejemplo. Porque es algo muy de machos, porque es algo que demuestra mucha hombría, porque es algo que, pues, todos, si, si quieres pertenecer al grupo de macho alfa, tienes que ponerte una guarapeta de que al día siguiente te sientes que tienes que ir al hospital. Ajá. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que ganan también? O sea, los, es, justamente es esto, o sea, el hecho de que, de que haya este movimiento no hace que los hombres pierdan sus privilegios. No, para nada. No, el hecho de que yo tenga esos mismos privilegios no se los quita a ustedes, esa es una. Y la otra es que también les da a ustedes la posibilidad de sentir, de expresarse, ¿no? Que eso es algo que vemos que es muy complicado. Y que, bueno, en el caso de ustedes dos, pues, yo los conozco desde hace dos años, y yo sé que ustedes se pueden expresar. Pero de pronto hay chavos que yo los veo que no pueden llorar, por ejemplo, que les cuesta mucho trabajo llorar. ¿Por qué? Porque, como, bueno, como lo venía repitiendo, ¿no? Nacemos con, con, con esa mentalidad de que el hombre es el fuerte, de que el hombre no debe llorar. Mas, sin encambio, eso está mal. Porque uno como niño, la niñez es donde desarrollas tus emociones. Es, es una bomba de emociones la niñez, ¿no? Y, mas, sin encambio, tú tienes un padre que es alcohólico, que es drogadicto, y te dice, los hombres no lloran porque se ven maricones, ¿no? Tú creces con esa, con esa rudez y con ese corazón de piedra, y dices, no debo llorar, y eso le voy a enseñar a mis hijos. Y es una cadena y una cadena tras cadena, y, bueno, yo ahorita lo veo desde mi perspectiva, nosotros dos como jóvenes hombres, debemos de romper esas cadenas y decir, oye, si a mí me trataron así, yo debo de hacer el cambio, debo de hacer que mis hijos sean mejor que yo. Debo de hacer que, enseñarles el primer valor que sería el respeto, porque a mí me enseñaron ese primer valor, que es el respetar a las mujeres a darlo todo. Y, yo creo que empieza desde eso, desde que tú tienes un padre drogadicto y que no te permite llorar, y es una cadena que no tiene fin. Pero es que aunque no sea drogadicto. Es como que la educación, como que la educación es machista en el centro de la familia. Exacto, Fabio, es eso, la educación es machista, entonces tú eres niño, tú no puedes contactar con la tristeza, no puedes contactar con el miedo, tú solo puedes contactar con el enojo. Está bien si vas y le pegas a Polanito, es más, pégale para que se dé cuenta que contigo no se debe de meter. No seas compasivo, no puedes tener compasión. Tú tienes que ser rudo, tienes que ser duro, tienes que dañar al otro, para que se vea que tú eres hombre. Ajá, y hacen lo que se ve bien, no lo que está bien. Exacto, pero ¿qué es lo que pasa? Aquí, por ejemplo, me encanta lo que nos dice Diana, dice, podrían disfrutar de la paternidad, convivencia de pareja, y de él mismo, así como libertad de un estereotipo, ¿no? Cuando nos olvidamos de este machismo, de esta masculinidad tóxica. Hablábamos también de la paternidad responsable, ¿no? De decir, ok, ¿qué pasa con estos papás que, pues, la pareja se embarazó o decidieron embarazarse y luego se fueron a living la vida loca y a pasarla padrísimo, porque, pues, la que se debe ocupar de los niños, ¿quién es? La mamá. La mamá, ese es su rol, eso le toca. Pero, ¿y si la mamá se va? Entonces, ¿es qué? No la bajan de... ¡Dilo! Dilo, estamos en el radio, aquí le pones un pip. No la bajan de puta, ¿no? Es la verdad. Desobligada, mala madre, desnaturalizada, pero el papá... El papá se puede ir a living la vida loca. Se fue, ahora sí que como dice, ¿no? Se fue por los cigarros y ya no regresó. Se fue por los cigarros y ya no regresó. Bueno, vamos a corte y ahorita vemos a ver, este, ¿qué pasa con los cigarros? Gracias. Gracias. Nada sale bien Que busco una vida de alegría No sé qué sucedió La pasión me abandonó Estimó mi ser No quiero esta realidad Que es tan difícil Sufrí de agonizar ¿Qué pasó? ¿Qué hago yo? Con el vacío y esta gran herida Si fui yo, si fui yo Que busco una vida de alegría Listo, y regresamos con los que se fueron a comprar los cigarros ¿Qué pasa con los papás que no están presentes? ¿Cómo les afecta eso a los hijos? Yo creo que nos afecta desde muy chicos Porque tú creces con pura mujer O puede ser que crezca eso de tu abuelo Y el niño tarde o temprano va a preguntar por su papá Va a decir, oye, es que no veo esto de diferencia ¿Dónde está mi papá? Exacto Y ahí es donde entra la verdadera pregunta Y dices, ¿qué hace? ¿Qué siente el niño, no? O sea, tú le dices tu respuesta, ¿no? Pues es que, ¿sabes qué? Tienes un papá, vio entalado, vio entalado, ¿no? Pero, ¿qué emociones se guarda ese niño? Y yo te lo puedo decir desde mi punto de vista, Anita Ese niño se guarda tristeza y decepción Porque tú piensas que eres, ahora sí que, el responsable de la pérdida de esa persona, ¿no? Y dices, es que fue mi culpa que él se fuera Sí, y también habría como la necesidad de una figura paterna, ¿no? Que, o tarde o temprano la necesitas, ¿no? O sea, puede que tu mamá cumpla con ese rol Pero, pues, la verdad nunca va a ser lo mismo Porque eres tu figura materna Exacto, yo lo voy a decir, ¿no? Desde mi, bueno, desde mi vida Yo tengo pura mujer que vive en mi casa Vive mi abuelita, vive mi mamá y viven mis dos hermanas Y, pues, llega un momento en el mes Que llega el momento de chicas, ¿no? Y yo, se pintan, se maquillan, ven películas Comen palomitas, chocolates Y uno se siente excluido, se siente en el sillón Y te quedas así, viendo, pensando ¿Qué haría, no? ¿Qué hago, no? Y allí es donde entra el verdadero La verdadera falta del padre, ¿no? En la familia Claro, y qué bonito, justamente, que podamos reivindicar esta figura, ¿no? Reivindicar esta figura del papá que se fue por los cigarros Y nunca regresó Y que se quede Y que se quede, y no solamente que se quede Sino que se responsabilice también Exacto ¿Sabes? Ya tú, con tu ejemplo de vida Ya, si tú algún momento decías tener una familia Tú, yo sé que tú serás un padre responsable y se quedará, ¿no? Porque no quisieras que tus hijos sintieran esos... Exacto, sin miedo al éxito Y, sí, ¿no? Yo creo que desde nuestro punto de vista de los dos Si llegáramos a tener un futuro, un futuro con una pareja, que tengamos nuestros hijos Yo creo que nos haríamos responsables, ¿no? Porque yo no, desde mi punto de vista, yo no quiero que ese niño sufra lo que yo sufrí Exacto Yo no quiero que ese niño sufra esa tristeza y esas emociones que se sienten al no tener un padre Y necesidad, ¿no? Y necesidad Su espacio vacío que quedó en su padre Exacto Y yo, yo te lo voy a decir así, Anita Yo sí me haría responsable de mis actos Eso es lo principal que debes hacer, ¿no? Si, lamentablemente, sucedió, ¿no? Sucedió lo que tenía que suceder Y sale esta criatura No es culpa de la criatura Es culpa tuya Y debes de afrontar tus consecuencias Y ser responsable Y dar una vida plena ¡Ah, chulada! Es lo menos que puedes hacer, ¿no? Exacto Ser responsable, ¿no? Yo creo que aquí tenemos la palabra culpa O sea, es tu responsabilidad, finalmente Es tu responsabilidad Porque la culpa un poco te ata Y te deja preso, ¿no? Y la responsabilidad te da la oportunidad De justamente hacerte cargo Exacto Que yo creo que eso es lo importante Y bueno, pues ya el tiempo se nos acaba, chicos Me encantó tenerlos acá Me encantó que vinieran Me encanta, así como le dije a Sofía la vez pasada Que me encantaba la mujer en la que se estaba convirtiendo Me encantan los hombres en los que se están convirtiendo ustedes Quiero agradecerles infinito Por darme la oportunidad De ser parte de esos hombres en los que se están convirtiendo De haberme regalado su confianza Y de haber caminado juntos estos tres años Que ya se nos acaban Dentro de muy poco Sí Y bueno, pues que sepan que Que siempre en el Oakfield encontrarán un puerto seguro Muchas gracias Muchas gracias Y bueno, yo creo que aquí hablamos por los dos Que debemos agradecerles a ustedes Como instituto Como personas Y como personas principalmente Porque han sido ese escalón Para nosotros Y para todos mis compañeros Que estamos en el instituto Ha sido un escalón muy grande Porque ustedes nos han Ahora sí que cuando En los momentos que ya ni podemos Que no entregamos tareas Que no entramos a clases Nos están dando unos jalones de oreja Y órale chavos Se me meten a la clase Porque se me meten Yo no hago eso Muchas gracias Chicos, pues me encantó tenerlos Espero que volvamos a tener otra oportunidad De que vengan acá al programa Porque este tema da para horas y horas y horas De diálogo O triálogo Porque seríamos tres El diálogo parece que es entre dos ¿No? Creo Según la... ¿Cómo se llama? La ciencia que estoy Y la origen de las palabras Sí Bueno, se me olvidé Ya ven que las palabras se me van Pero bueno Este... Ya me quedé pensando en la palabra En fin Muchas gracias A los que nos escucharon El día de hoy Ellos son Fabio Y Yatiel Alumnos de tercero de secundaria De el Instituto Oakfield Que me encantó tenerlos aquí Por favor Por favor Por favor No practiquen el machismo tóxico Me encantó lo que dijeron Que el cambio El cambio está en el núcleo familiar Pero el núcleo familiar Desgraciadamente Está ya muy viciado Con todo lo que tenemos De herencia Entonces Si eres adulto Y me estás escuchando Escucha a tus hijos Ponles atención Porque ellos son los que van a hacer este cambio Para el bien de ellos Si son hombres Y para el bien de ellas Si son mujeres Independientemente De la preferencia sexual O el género con el cual Se identifiquen Que ya posteriormente Hablaremos de todo eso Recuerden Me llamo Ana Trulín Esto es De la mano con tus hijos Síganme en mis redes Acompaña a mi sana Me encuentran en Facebook En Instagram Y en Youtube Que tengan una maravillosa Semana Bye bye Hasta luego Gracias Gracias Lupita En los controles Gracias Gracias Quédate en casa Quédate en casa Si no es indispensable que salgas Quédate en casa El momento de despedirnos ha llegado Pero los esperamos la próxima semana En punto de las 7pm Recuerden seguirme en mis redes sociales Para más contenido Me encuentran en Youtube Facebook e Instagram Como Acompaña a mi sana El programa fue patrocinado Por el Instituto UFIS La mejor opción Para el desarrollo académico Y emocional de tus hijos Estás escuchando Proyecto Radio MX Con sentido social El programa de Arbor El programa de Arbor Porque para más contenido Este programa es un programa Y al clinicians El programa de Arbor Unión Esa Enseñor El programa de Arbor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!